Andere pues, bajo las cámaras de Aparente Films, y somos amigos Los del Porte, le enviamos Tipo Tren, dice... ¡Mucho amigo Papaco! Como un tipo tren, llegó arremangando, empezó de abajo, pero va escalando El tipo se ve, bien de cuidado, resguarda la plaza, todo controlado Ahí donde lo ven, cuentan con respaldo Devoto el plebón, a la Santa Muerte, pues ante las calles sale de repente Tranquilo el sabor de mi componente, con un paseo y al cerebro me activo Para trabajar Se alisten caliente Chitón si lo ven, porque anda calmado, respiren tranquilos Si están de su lado, se quita el estrés, anda relajado Con un buen cigarro, se viajado extraño, pero a su labor Nunca ha decidido Nunca ha decidido En sus amistades, cuando es la loquera Me ganó en el viaje Me puso a pensar, salir adelante Se puso una meta Ya no hay quien lo pare Cuál es la razón Le gusta el desmadre Y le gusta el avión De tus vitaminas Lo pone en alerta Buenas medicinas Una que otra vez Se alumbra la vida Lo que está de moda Eso sí lo anima No cualquier cabrón Eso lo domina Siempre estoy al cien Equipo y amigos Pero si te listan Eres mi enemigo El tipo se va Se le va el llamado Le informan los radios Que se ponga el tiro No hay que descuidar Chitón si lo han visto Salud Y así